¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo video para canal y continuamos aquí chicos, Hyrule Warriors Continuamos donde dejamos el capítulo anterior, después de regresar pacíficamente al castillo de Hyrule Bueno, ni tan pacífico eh, porque hubieron unos cuantos cabrones que me querían joder Pero nada chicos, hoy toca continuar, así que vamos a empezar este magnífico episodio rápido Tengo un nivel de 26 con Link eh, o sea, ya somos unos machos, pelo en pecho Agarramos un montón de armas, más armas para Impa, un montón de comida, perfecto Y lo que quiero es continuar chicos, ¿qué se vendrá ahora? No lo sé, tú dime, o escena Me veo mamado eh Mientras tú te ves igual ¿Eso crees? ¿O estoy equivocada? También veo, que hay más monstruos cada vez Que está más cerca el cataclismo Veo, que el tiempo se acaba Veo, un poder que quizá nunca despertará Deja ya de compararte con Link, la impaciencia no es buena consejera Aunque ahora porta la espada, Link sigue siendo el mismo de siempre La humildad, carajo A pesar de la adversidad, sigue dando lo mejor de sí mismo Esa siempre es su actitud Joder, es más humilde que el bicho, come piedras este tipo Él también es como tú Jamás te das por vencida, ¿verdad? Pero, entonces quizá ¿Recuerdas lo que dijo el gran árbol Deku? No se inquiete, sacerdotisa Relájate Estás cumpliendo con tu deber Solo confía en ti Muchas gracias, Urbosa Buenas, Naidon, Césida Yo lo siento, chicos Pero tengo que jugar con una mano Ahora Perturbador Ojo, con esto, ¿eh? Para acabar con Ganon Fueron convocados por el rey Rohan A una ceremonia Donde les confirió el título de Campeones Oh, nos va a nombrar campeones ya El pueblo se unió feliz a la celebración Que acabó sin incidentes Por un breve momento Los campeones Tomaron un pequeño respiro Uy, por un pequeño momento Oh Se viene Con esto Fulminará nuestra preparación Para poner fin al cataclismo No cabe duda, princesa Con los campeones Y el caballero elegido por la espada Venceremos Y el huevo El huevo que no se puede estar Quieto Menira, menira Deja ya de molestar Al contrario que tú Su Alteza está muy ocupada ¡Ay, la madre! ¡Ay, qué haces! ¡Citando! ¡Ja, ja, ja! ¿Te preocupas por ella? ¡Qué castroso! Debería ser más considerado Por favor Ya dejen de pelear Me cae mejor ya el huevo, ¿eh? ¡Echándote de la amabilidad de su Alteza! Debería darte vergüenza Guardiancito consentido Oye Oye, Daruk ¿Recuerdas lo que hablamos? ¡No! Dijiste que querías entrenar Pues cuando quieras ¡Qué amable! ¿Sabes? Quiero ser más fuerte ¿Por qué? De esa forma ¡Linco! ¡Ay, lo siento! ¡No, nadie! De esa forma Le dame El pescado ¡Anda! ¡Vete a enfadar a otro! ¡Quieto! ¡Venga! Revali Me caga de risa el cabrón Antes no me soltó una patada Haciendo como es Y se fue a la verga Yo me voy Hasta la próxima Perros Me llaman cuando Alejen ese huevo Porque todos están locos ¡Qué épico, chicos! ¡Qué épico! ¿Y ahora qué se viene? ¡Uh, misión! Ya puedo seleccionar Otra misión aquí, chicos ¿Y qué se viene? No sé, tú dime Pero estoy Excitadísimo con esto A ver, se nos desbloquea Esa misión Perfecto ¡Uy! Un montón de cosas, eh ¿Qué significan sus corazones? ¡Hala! Esto no lo habíamos visto Y también ¿Qué significa La silueta de la De la bestia divina? Mira, mira A ver Esto Ah, estos son como Misiones secundarias ¿Verdad, chicos? Sí, pilotear a la bestia divina Va a medo Es con la Bestia divina, ¿ok? ¿Y esos corazones qué? No los entiendo Una labor para la historia El bibliotecario Desea añadir a las crónicas El mayor número de detalles Posibles sobre enemigos Y batallas Ayúdale a conseguir El material que necesita Para lograr su propósito Ok Pero no No tengo materiales Necesarios, eh ¿Y esta? Tampoco ¿Y esta? ¡Hala! No tengo materiales Necesarios Necesito avanzar En todo esto Perdón Mira La escuela de esgrima De Hyrule ¡Uy! Cierto espadachín Desea abrir una escuela De esgrima Para enseñar autodefensa Voy a cumplir esto, chicos Y a ver ¿Cómo es esto? Ahí está Lo construimos ¡Uuuh! Ok Eh ¿Qué ha pasado? ¡Ah! Nos dio otro combo ¡Ah! Perfecto Mantén oprimido El botón X De ataque fuerte Para potenciar el ataque ¡Ah! Ya tengo esas dos nuevas opciones Perfecto Y aquí están todos los combos Bien Me gusta Esto me gusta, eh Un montón ¡Ah! Y se nos desbloquean Muchas más, ¿no? A ver Eh Vamos a comprar otra ¿Por qué no? Lo compramos Y a ver ¿Qué nos ¿Qué otro combo nos da? La hoja que atraviesa el ojo Tras probar tu victoria Frente al Hinox La maestra dice Que también es una victoria Contra tus debilidades A ver ¡Oh! Y ahora tengo Otra Abertura de combo Ok Ok Esto sigue avanzando Voy a comprar todo esto Chicos Para así Tener muchas más posibilidades Bien Bien Voy a comprar todo esto Perfecto Y Todo es para Link Al parecer O sea No puedo mejorar A Urbosa A Mifa O vendrá todo O sea Todo por igual chicos Si mejoro a uno Mejoro a todos No lo sé No lo sé chicos Muchas preguntas ¿Y esto qué significa? Inquietud De la princesa Zelda ¡Ah! Imagino que aquí Mejoraré a la princesa ¿No? Sí 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 Ah Pero con más vida Ok Chicos Entiendo Voy entendiendo esto Me gusta Me gusta Instalaciones Mira Si le doy aquí Voy a las instalaciones Mucho más rápido Lo cual es mejor ¿No? Sí 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 A ver Vamos a darle aquí Y aquí fusionamos las armas Perfecto Debería fusionarlas Pero no De momento no Ya quiero seguir avanzando Chicos Vamos al mapa Y a la misión principal Que es esta La reconquista De Akala Uy el nombre Uy el nombre Cambiamos de personaje Chicos A ver Creo que sí Pero antes voy a hacer algo Voy a subir desde el nivel ¿Cómo se subía de nivel? Aquí ¿No? Sí Aquí se subía de nivel Voy a subir de nivel A Revali Perfecto Al tope Y así vamos bien chicos Mira Urbosa va muy mal de nivel A comparación de todos los demás Pero bueno chicos Ahora sí Sin más dilatación Hay que ir para esta zona Uf La reconquista de Akala Voy a cambiar a alguien A ver ¿A quién quito? No puedo quitar a Zelda Tengo que quitar a Mifa Y voy a poner a Urbosa Ahí está Ahora sí chicos Estamos fucking listos Guardando Y a ver cómo está esto Mientras los cuatro campeones Entrenaban para controlar A las bestias divinas Prunia Encabezó una expedición De expertos en reliquias ancestrales Hacia la torre Que había surgido repentinamente En la llanura de Hyrule Ok Pronto se percataron De que la torre Bautizada como Torre Sheika Era solo Una de las torres Que existían En el reino Un dispositivo Albergado en el castillo De Hyrule Controlaba el surgimiento De tales edificaciones Aquí nos explican esto chicos Con la tablet Para crear la unidad central Era necesario verificar La tableta Sheika En cada una de las torres Zelda Prunia Y los campeones Decidieron partir Para poder investigarlas Uy Ok chicos Tengo que investigar Y otra escena Otra escena Me callo ¿Otra vez estudiando reliquias? Padre ¿Crees que puedes perder el tiempo En esas pequeñeces? Estaba El huevo Imaginas Manda a decapitar El huevo El rey Roam Es una reliquia antigua La encontré Un día Cuando Estaba paseando Con mamá Uy El pasado de Zelda Que ya lo conocía De antes Recordemos Esto es lo que No me explico Decía Que quizá ocultaba Un poder en su interior Recuerdo aquella conversación Como si fuera ayer Pero todavía No he descubierto Cuál es el verdadero propósito De la reliquia Mal padre Quizá revelar su secreto Nos pueda ayudar A enfrentar al cataclismo Eso No es lo que deberían preocuparme No tengo intención De abandonar mi meditación Pero Me gustaría Poder hacer un poco más Para ayudar a nuestro pueblo Por lo que veo Parece que haces justo lo contrario Esta vez Te lo permitiré Más espero que recapacites Que castroso Es el suegro ¿No? Uy chicos 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 Esto sigue avanzando Y aquí están Estos cabronazos Este tipo es el que Tiene el huevo malo Entonces Si activan Todas las No se que Sheikah En que nos afectaría A nosotros Y es un que afecta Ultra Lord Parece que descubrirían Tanto nuestra obligación Como nuestras acciones Si descubren Nuestra guarida Será el fin Ustedes Dejenlo en mis manos Sigan perdiendo El tiempo Hasta que les toque Su parte Oh ¿Qué es eso? Más respeto Son los deseos De nuestro señor Ganon Mis disculpas Un guardián controlado Por Ganon Controlado El huevo Es Ganon A la madre Hay algo que desconocemos El poder tan inmenso De Ganon Podrá ser controlado Con tanta facilidad Qué épicas Son estas escenas En serio Se mamaron el trozo O sea Brutal Y sigue Buena película La verdad Ahí se activa La tablet El iPad Y salen Das de todo Hyrule Todas las torres Clip Clip Funcionó Qué alegría Lo conseguimos Princesa Entonces podemos Seguir Activando El resto De las torres Ok Esta tipa Es un ataku Me da risa Como Como es De la llanura Bajo las órdenes De prunia Se pusieron En camino Para reactivar Las torres Sheikha Que habían surgido En cada región Ok Pero El enemigo No iba a permitir Que salieran Victoriosos El clan Giga Había reforzado Su poder Y esperaban En la torre De Akala La última De las torres A la que Link Y los suyos Se dirigían Uy Se viene Contra el clan Giga Otra vez Por mi décima ocasión Se viene Chicos Que se resistan Uy La reconquista De Akala Aquí está Se viene Chicos Se viene Minuto 15 Del video Aproximadamente Y no había combatido Qué es esto Oh Ya tengo nuevos combos Chicos Se supone que ya tengo nuevos combos Vamos a probarlo 1, 2, 3, 4 Oh Oh Si, si, si Si que los tengo A ver Vamos a probar otro Vamos Esto era con ataque débil Ataque fuerte Ahí está Y vuelo Oh Oh Para atacar en el aire Holy shit Vamos bien Por aquí había un laboratorio Que investigaba guardianes Quizás sean sujetos experimentales Ok Si nuestro pequeñín logra activarlos Podríamos hacerlos Limpiar el paso Ok Zelda Ok 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 Perfecto Oh Sog habla Aquí está el ejército de Hyrule Compañeros Aniquiden a esas ratas ¿Por qué me llamas tan feo? Uh Oficial de clan Giga Vente perro Vente perro Vengo más cachondo que nunca Te lo tengo que decir Vamos 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 Atácame No, no me atacas Si me atacas Uy Uy Cuidadito eh Cuidadito Vamos a apuntarlo Perfecto Atacamos rápido Cuidado Uy 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 shit Uy shit Vente perro Vente No, no puedo esquivarlo Uy shit Está cachondo Está cachondo Vamos a hacer esto Y especial A ver si lo matamos De uno especial Uy Casi Casi Chicos Pero está muerto Ahí está Esto no debía acabar así Si, si que debía Otro oficial de clan Giga Eh Cuidado Esquivo Perfecto Esquivo Ahí está Perfecto Pellízcame el escroto Hijo Ahí está Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Esquivo Ahí está Oh shit Oh shit Vente perro Vente perro ¿Qué vas a hacer? No Esquive muy temprano Esquive muy temprano Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No, mierda, mierda, mierda A ver Con cuidadito Con cuidadito Perfecto Ahí está Otra vez Atácame Uy Inmóvilis Seguen inmóvilis Ahí está perro Para arriba Atacamos Vamos, vamos Vamos Y para abajo Y tu escudo debería estar roto Toca rematarte Vamos Dick Uy, uy, uy Mamadísimo Mamadísimo Entierra la espalda en la tierra Y lo mata O sea Si eso no es poder Yo no sé lo que sea El huevo Oh, el huevo Los va activando Al fin que hace algo útil El cabrón Perfecto Perfecto Tenemos el paso abierto Más abierto Que las nalgas De De no sé quién De De Ganon ¿Por qué no? Y enjate la fortaleza De la cala Ok, yo voy Rápidamente Que estos los vayan matando Zelda Y Y Urbosa Y yo de momento Voy por aquí Rápidamente Los mapas Son enormes Es épico Ver todo esto Cuidado Estos enemigos Castrosos No son ningún tipo De problema Para Para el Gaslink Uy Aquí qué Aquí qué Aléjense Perros Aléjense No quiero problemas Este puente También está bloqueado Volvamos a usar El guardián Dice Ah, mira Aquí está Ah, sí Aquí está Bloqueado Perfecto Pero tengo que esperar Que lleguen hasta acá ¿Es en serio? Está bien Vengan Ojalá Pero no le quede Energía al pequeñín Eh, no alcancé a leer Cuidado con estos tipos Yo los voy despejando Por mientras Toma el puesto de avanzada El puesto de avanzada Vendría a ser Eh Eh, por acá, ¿no? Sí, es por acá Ok, chicos Hay que tomar este puesto de avanzada Voy a activar Ese barril, chicos Y me dejo De aquí Para Matarlo más rápidamente ¿No? Mira A ver Uh Ahí está perfecto Y apuntamos Explota perfecto Y así es mucho más rápido ¿No? Uy, aquí Aquí hay un jefazo Eh, no lo había visto Este perro viene cachondo ¿Qué vas a hacer? Uy, vas Perfecto esquivo Perfecto Vamos, Link Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Uy, uy ¿Qué ataques hace Link ahora? Ahora que tengo más combos Es brutal Es brutal ¿Quieres arco? ¿Quieres arco perro? Pues ahí va Uy, me atacó Me atacó Me atacó Es prevenido Me atacó Es prevenido ¿Quieres hielo? Ahí está Ahí está perfecto Para abajo Y na Estás muerto, eh Estás muerto Te remato Y Link está mamadísimo Cabrón Muerto, ahí está Solo necesitamos un generador ancestral Para recargar la energía del pequeñino Ok, abrimos esto Y abrimos esto No, eh Déjame abrir el cofre, cabrón No te puedes esperar un poco Se llama respeto, hijo Respeto Mira, aquí está Activamos el generador Y esto le va a dar energía Al huevo este Y a todos los demás Perfecto Ok Nos despeja ese camino Uy Perfecto Chicos Perfecto Podemos continuar Ahora sí por acá ¿No? Creo que sí Activa el generador ancestral sencillo Pero sí ya lo hice ¿No? Sí, ahora es nueva misión Que es Ir a la fortaleza de acá Cuidado con este men Uy, uy Quítate perro Quítate perro Vamos Atacamos rápido Oh shit Eh, que está rotísimo Está rotísimo Vamos Vamos, vamos No puedes hacer nada No puedes hacer nada Con tanto combo Remato Y ahí está ¿Se han dado cuenta Que el remate de Link Ha cambiado? Ahora es ese Y al parecer es mucho más potente Pero bueno Podemos pasar por aquí Un montón de plátanos bélicos Que nos van saltando Estos tipos Y venció al oficial GIGAS la misión Pero Pero cuál Pero Maldición Las puertas no se abren No será Nada fácil pasar ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo lo haremos chicos? Debería haber un guardián En la fortaleza Si lo activamos Quizá pueda destruir La puerta A ver, a ver, a ver Yo no veo ningún guardián Eh Ah Ok Que los guardianes Perfecto Están más lejos Son todos estos Voy a mandar a Link Chicos Para esta zona Perfecto Ahí está Voy a mandar a Zelda Para acá Y voy a cambiar a Urbosa Que está más cerca De esta madre Perfecto La podemos activar Eh Por aquí No, pero hay Que paso chicos Uy, perfecto Perfecto La esquivamos perfectamente Urbosa hace un huevo de daño Pero un huevo Vamos cargando este ataque Y Uy Uy No se esquive bien Cuidado Ah, no he estado esquivando Muy bien chicos Lo siento, lo siento Vamos Este ataque está mamadísimo Cuidado aquí Atácame perro Atácame No No, no ¿Por qué Mario? Voy a endopel chicos No es mi mejor momento La verdad Atácame Uy No, no, no No me voy de aquí Hasta esquivarle a uno Eh Vamos Hacemos esto Paradisado Perro Y escudo roto Toca rematar Ahí está Qué épico eh Se fucking acabó Ahora sí podría activar esto No, no me jodas Activamos Ahí está Activaste el generador Abrimos estos cofres Perfecto Y podríamos cambiar a ¿A quién está más cerca? Está más cerca del objetivo Zelda Así que vamos con Zelda La que menos manejo chicos Se viene Se viene Vamos Zelda Buenas nalgas La verdad No lo puedo negar No lo puedo negar A ver Aquí está el oficial del clan Jiga Se viene Se viene A ver Uy Perfecto Y podemos paralizarlo Ahí está Lo paralizo Y vamos A atacar rápido eh Atacamos rápido Ahí está Voy a usar un cetro de fuego Cetro de fuego aquí Oh shit Le vamos a romper el escudo eh Rápido, rápido, rápido Que está roto Que está más que roto Vamos Ahí está Roto Rematamos Bien, 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 bien Lo hicimos rápido con Zelda eh Ahí está Oficial del clan Jiga Mamó Mamó trozo Y ahora Debo activar Ah no, no ha mamado eh Sigue vivo Sigue vivo Pues ataca rápido eh A ver Atácame No, no me ataca Si me ataca Si me ataca Y movidis Ahí está Ya, ahora sí que Definitivamente Estás muerto Zelda con la tabla Te está putísimo Mamá eh Eh, tenemos que activar Esto Activamos ahí Y ya está Listo, ¿no? Perfecto Y ahora No te lo pondremos fácil Monstruos Es su turno Oh shit Oh shit A ver Eh Usado Unos móviles azules Aparecieron Perfecto ¿Y dónde aparecieron? Oh no No podemos dejar que los monstruos Destruyan los generadores No, que castrosos A ver Tengo que cambiar a Link Chicos Porque Link está más cerca De esta zona Vamos Link Tardas un huevo eh Tardas un huevo Hubieras pedido un fake taxi O algo para llegar antes Aquí hay un montón de enemigos Pero no me interesan Quiero ir rápido Uy Estoy viendo al enemigo eh Son dos eh Son dos Son dos Castrosos A ver Que se vengan eh Es un moblin azul Que está destruyendo esta madre Eh Perro Vente contra mí eh Vente contra mí Va a atacarme este Uy 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 Cuidadito eh Cuidadito Uy shit Vengo que chondo Va a atacarme este Esquivo Perfecto Hay que estar pendiente de ambos eh Vamos Link Vamos Link Vamos 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 Oh Perfecto Tenía que ser con Link Que hiciera el primer esquive Y viene este tipo Perfecto Lo esquivo Lo descubrimos Perfecto Vamos 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 Va a atacar No Me atacó por Detroit Pero Inmóvilis Ahí está Perfecto Vamos a atacar dos Por encima Uy Uy He fallado ahí el combo chicos He fallado ahí el combo No es lo que quería Pero Estoy satisfecho Vamos para abajo Y están muertos eh Ambos están muertos Rematamos a un Mowling Y fuera Ahí está Lo puedo activar ahora No A ver Activamos Ahí está Lo alcancé a activar Quítense perros Quítense Quítense Vamos 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 Ese combo de Link Es brutal Necesito dominarlo más eh Y a ver Tengo que ir al mapa Ahora a esta zona Perfecto Perfecto Pues vamos para allá Vamos para allá Rápidamente chicos André a ser por aquí Si por aquí Perfecto Y ahora por acá Un montón de estos enemigos Licones Creo que se llama No estoy seguro la verdad Uff Y tengo cargado el ataque especial chicos Lo voy a utilizar aquí mismo Mira aquí está En Mowling azul Solo es uno No son dos No son dos Son dos Pues nada chicos Yo llego cachondo Cachondo con el especial Ahí está A ver que tanto le quitamos Un buen de vida Un buen de vida Vénganse perros Vénganse perros Vamos 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 No les voy a romper el escudo Obviamente Pero Uy 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 Perfecto Hielo Y para abajo Ahora Ahí está No Me ataca este tipo Qué asco Qué asco Me va a atacar Lo esquivo y Uy No fue perfecto Uy Me alcancé a cubrir Creo chicos Vamos a cargar esto Cuidado Cuidado No Uy Ahí está Bien 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 Ya me estaban acorralando Me estaban haciendo el bucaque Pero muertos Uff Tengo que activar Esta madre Activamos Y ahora estaría todo listo ¿No? Abrimos este cofre Abrimos Ahí está Lo dogramos Ya tenemos suficiente energía Para activar el guardián de la fortaleza Ok Ok Entonces podemos ir para allá ¿No? Dirigete a la fortaleza De acá Por aquí no puedo pasar ¿Verdad? No tengo que Pasar por otra zona Voy a cambiar a Urbosa Chicos Porque es la que está más cerca Del castillo de Acala Así que bien Vamos Urbosa Corre Corre Debe estar por ¿Por dónde? Uy por aquí Por aquí Perfecto Y aquí adentro ¿Quién estará? ¿Zog acaso? Tengo miedo chicos Tengo miedo Se puede venir Algo épico Por favor Que se active el guardián Eso espero Eso espero Mira Se debe activar ese guardián de adentro Ahí está Perfecto Perfecto Y destruyenme la puerta Perro Destrúyela Ah el guardián Corran Estos mens En serio Tanto miedo Por el guardián Pero podemos Pasar por aquí Y ahora Uy 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 Nos abrió la puerta El guardián Perfecto Y estamos en el interior De la fortaleza ¿Eh? ¿Qué habrá aquí? ¿Qué habrá aquí? Éxito Ahora solo nos queda Exhusar al clan Giga Derrotemos a su líder Oh shit Chicos Chicos ¿Dónde está el líder? Ah El líder está por acá Una vez aquí Debo Uy Lo va a dar todo ese Zog Ay ¿Qué hice? ¿Qué hice? Me metí en una zona Donde no es Vence a Zog Chicos Se viene batalla Contra Zog Abrimos este cofre Perfecto Gran núcleo ancestral Agarramos Perfecto Pero aquí me metí En una zona Donde No debería entrar La verdad Aquí nunca debía entrar Chicos Es por la zona De esta ¿Verdad? Sí creo que sí chicos Vamos a pasar por aquí Y Zog Tengo miedo Tengo miedo No lo puedo negar El video se está haciendo Muy largo chicos Pero no los voy a dejar Aquí a mitad de la batalla O sea Yo lo siento Pero esto Lo tengo que concluir A ver Por aquí se viene Esto Y aquí está Zog Ahora sí perro Ahora sí Vamos Uy No alcancé a esquivar eso Ataca muy muy rápido Vamos 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 Uy Vamos Ese ataque está mamadísimo Atacas No No atacas Toca esquivar Oh shit Oh shit Eh Quita un huevo de daño Quita un huevo de daño No 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 Zog 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 Me va a matar Vamos a hacer hielo Perfecto Ahí está Se choca Y hay que aprovechar chicos Atacamos rápidamente Vamos vamos Hay que romperle este escudo Uy Uy Vamos vamos Cuidado que va a hacer No 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 puedo esquivar eso chicos No puedo esquivar Vamos a hacer Un cetro de hielo Ahí está Cetro de hielo Necesito congelarlo Para rematarlo chicos Esta batalla Va a ser complicadísima Vamos 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 Cuidado Cuidado Uy Cuidado Cuidado Uy lo esquivamos Más o menos bien chicos Vamos rompele el escudo Por favor Por favor urbosa No 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 puedo romperle el escudo Cuidado 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 Oh shit Ataca Uy perfecto Perfecto Vamos a hacer de inmóvilis Ahí está Inmóvilis para romperle este escudo ya Uy casi mitad de la vida Se lo rompemos Perfecto y rematamos Tengo poca vida chicos Lo podré conseguir con urbosa Eso espero Espero que si Vamos Cargamos este ataque Este ataque es brutal Vamos 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 Un poco más de daño Voy a dejarme de aquí chicos Porque no puedo esquivar eso Ahí está Perfecto Vamos a hacer de unas cuantas bombas Perfecto Y para verla Para atacar por encima No veo ni putas No veo ni putas chicos Pero esquivamos Bien 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 Cuidado 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 Unos cuantos golpes Y atacamos así Mamadísimo Oh perfecto La pendejamos Eh miento Tus habilidades son encomiables En ese caso ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Uy Sog se adentró a la fortaleza de acá Desapareció Pero no puede haber ido muy lejos Busquen por la fortaleza Oh shit Si eso ya me ha costado Va a ser mucho más difícil ahora Encuentra a Sog A ver En el mapa no me aparece Tengo que buscarlos En serio Encuentra y acaba con Sog Ok chicos Yo tengo miedo Por la vida Eh Me ha quitado un huevo de vida Supongo que estará por acá arriba ¿No? Quizá A ver Sog No te escondas No te escondas Mira aquí hay un Un coloc ¿Verdad? Ahí está Uf Perfecto Vamos desbloqueando más Abrimos esto Un montón de rupias Que son claves Eh Y casi no les doy importancia Y pasamos por aquí arriba chicos Debe estar aquí Sog ¿Eh? ¿Dónde estás perro? ¿Dónde estás? Centaleón azul Holy shit Cuidado aquí eh Cuidado aquí chicos Cuidado aquí Centaleón azul Ala, 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 ala Perfecto Perfecto Era necesario ese esquive Ahí está Esquivamos perfectamente Y me vas a atacar ¿Me vas a atacar? ¿Me vas a atacar? Sí Necesito usar bombas eh Ahí está Fuera con las bombas Perfecto Y aprovechamos chicos Aprovechamos rápidamente Vamos Urbosa Urbosa Oh Holy shit Modo sexo se puso Urbosa Modo diablo Ahí está Perfecto Perfecto ¿Vas a atacar otra vez? ¿Vas a atacar? Uy no la esquive perfecto chicos Lo lamento Lo lamento Pero ahora Oh Ahora sí Ahí está Demostrando Urbosa Demostrando Rematamos al centaleón azul Y estos son muy complicados Pero lo estamos haciendo bien eh Uy un montón de vida que tiene eh Especial Vamos Urbosa Quítale un huevo de vida Te lo pido Uy 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 Bueno 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 No ha estado mal Pero No podemos Hacer esto Vamos a hacer Inmobilix Para quitarle más defensa Vamos vamos Bueno algo es algo No ha estado tan mal chicos Hacemos esto Va a ser complicado eh chicos Tiene mucha vida Uy Perfecto Lo esquive ahí está Y Inmobilix otra vez Perfecto Hay que hacerle la misma chicos Hay que romperle este escudo Lo antes posible Vamos 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 Me atacas No No alcance a esquivar chicos Por nada eh Por nada Y no alcanzo Vas a atacarme Vas a atacarme Uy cuidado con eso eh Cuidado con eso Me dejo de esa zona Y podemos aprovechar Inmobilix otra vez Vamos 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 Este ataque está mamadísimo Rápido 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 Ahí está Rematamos Urbosa Dale duro Dale duro contra el muro Vamos Uff Ahí está Ha sufrido eh Ha sufrido No me lo puedes negar ¿Atacas? Oh Modo diablo Urbosa Modo diablo Activamos el ultra instinto Perros No No esquive eso Y hubiera sido muy hype Hacerlo Cuidado Cuidado Eh se puso Perro eh Se acaba de enojar Inmobilix Ahí está Vamos 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 Urbosa tú puedes La que menor nivel tiene Está demostrando chicos Está demostrando No Oh Más o menos Más o menos Serie de ataques Perfecto Vamos 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 Atacas de nuevo Atacas de nuevo No atacas No Uy cuidado ahí Esperamos Inmobilix Es la clave Inmobilix chicos Hacemos esto Perfecto Uy no lo paralizamos No 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 La vida que me quito La vida que la quito Uy 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 Voy a hacerle un cetro De hielo Ahí está Necesario Necesario chicos Vamos atacamos Rápidamente Y rematamos Dime que lo matas Dime que lo matas Que me queda poca vida Vamos Uy 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 Sufriendo 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 como siempre Me atacas Uhhh Si no lo esquivo Probablemente muero ahí Vamos 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 Cetro Eléctrico Vamos 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 Urbosa Ataca rápido Uy shit Lo estoy dando todo chicos Lo estoy dando todo Vamos ahí Cuidado No 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 Me queda nada de vida Me curo o no me curo chicos Me curo o no me curo Uy no sé No sé No sé que debo hacer chicos Lo quemo Cuidado Vamos Aprovechamos aquí Inmobilix Vamos Hay que romper el escudo Ya está muerto Vamos Vamos Ahí está Remata Matos Urbosa Dime que sí Ahí está A un cuarto de corazón Que me he quedado Simplemente El hype Señores El hype Es brutal Es brutal Este juego En serio A ver Tenemos que seguir buscando a So Perfecto Y Lo podemos buscar ¿Por dónde? No Por aquí venimos chicos Holy shit Eso ha sido demasiado épico Me sudó al final No lo puedo negar Puedo pasar por aquí Perfecto Aquí no hay nadie Pero aquí Uy Uy Yo vi aquí enemigos Pero no me interesa Yo quiero la salsa Quiero la salsa Aquí están todos los gigas Cuidado Y aquí Uy Aquí llegamos al lugar de antes ¿Dónde está So A ver el mapa Perfecto Más o menos Entiendo que debería estar Por esta zona Pero ¿Cómo entro? ¿Cómo entro a esa zona del mapa chicos? No lo entiendo No lo acabo de entender Aquí no lo puedo romper A ver A ver A ver Por cierto Voy a hacer que Link Venga hasta acá Que está haciéndose el wey Perfecto Y también Zelda ¿No? Debería hacerlo Mandamos a Zelda por acá Ahí está Y a ver ¿Cómo entro? Ah Entiendo Entiendo No No entiendo O si entiendo No sé cómo llegar a esa zona chicos Que está oculta en el mapa A ver A ver perros Déjenme en paz Déjenme en paz Mira Mira Ya sé qué hacer Voy a mandar a Link A esta zona No es que esta zona no la puede llegar Entonces chicos ¿Dónde se supone Que está el maldito perro este? Vamos a destrozar estos de momento Ahí está Y No sé qué concha hacer Mira No maten ninguno Es en serio Vamos Mueran Mueran Ahí está Perfecto Pero no encuentro el shock Maldito Si Si Son los escondidos Perro Aparece A lo mejor puedo pasar por aquí chicos No Por aquí ya ha estado No Por aquí es donde vengo chicos Ignorenlo Entonces A ver chicos No sé exactamente Dónde es la verdad Así que voy a intentar Vencer a todos los enemigos de aquí Y a ver si De casualidad Se me desbloquea la zona O sea Aparece shock Aunque no lo tengo claro Chicos Vamos matándolos Perfecto Matamos Porque si no No me lo explico Ya he buscado por toda esta parte Y nada Explotamos esto Cada vez Utilizo mejor a Zelda O sea Poco se habla Hacemos esto Perfecto Explotamos Ahí está Sock Aquí está Sock chicos Si Si Era aquí Era aquí Oh shit Y nos tocará luchar contra él Con Zelda Ya fue el turno de Urbosa Que va a hacer ahora Que va a hacer ahora Cuidado Cuidado aquí Uy 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 Me da miedo cuando hace eso Vamos Zelda Vamos princesa Princesa Ahí está Inmobilis Bien y bien Hay que aprovechar chicos Rompemos esto Dime que si Dime que si Uy Más o menos Más o menos Más o menos Más o menos Vas a atacarme Me ataca Uy Uy Cuidado aquí Esquivo Perfecto No puedes hacerme nada hijo No puedes hacerme nada A ver Me vas a intentar atacar No Uy Lo esquive Perfecto Perfecto Vamos 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 Explotamos esto Bien Sock Sock eres mi hijo Eres mi hijo Sock Explotamos Atácame Uy Perfecto Lo esquivamos Vamos 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 Princesa Atácame otra vez Atácame otra vez Uy Más o menos Más o menos Hola Que tajazo me acaba de meter Bombas Bombas Perfecto Le aventamos las bombas Uy esto lo dirijo Perfecto Es brutal Nos metemos aquí Vamos 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 Cuidadito Oh Me golpeó chicos Me golpeó Esquivo Perfecto Y ahora Es momento de romper de esta madre No No se deja eh No se deja Pero con bombas Vamos la bomba La bomba le va a romper el escudo Tiene que romper el escudo Dime que si Dime que si Dime que si Vamos vamos Ahí está Uf Al último eh Rematamos Vamos el da A ver cuánto le quitas Bueno un buen de daño Un buen de daño Vamos a hacer el especial Vamos Hay que darlo todo eh Pero todo Ahí está la foto Para el instagram perro Y ahora No me jodas Esquivamos Perfecto Perfecto Vamos a llamar al link chicos Que link se está haciendo meco aquí Y debería ayudar en la batalla Perfecto Vamos a romper de esto Urbosa Si podemos eh Si podemos Que vas a hacer Toca hielo eh Hielo Para esta zona Ahí está Otra vez Otra vez Son muchas veces el hielo eh Perfecto Perfecto Es nuestro momento de aprovechar Vamos 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 Va a atacar Va a atacar Cuidado ahí Hacemos bomba Perfecto Uy Vamos rápido eh Vamos rápido Mira link Aquí está atacando Ataca perro Ataca Ah Tus habilidades son admirables Pero la próxima vez Será distinto No vuelvas a huir No vuelvas a huir Sock se adentró A la fortaleza de Ataca ¿Es en serio? Volvió a desaparecer Tiene que haberse escondido En algún sitio Desplieguense No Es en serio De nuevo A ver Toca volver a encontrar Y vencer a Sock Con lo que me ha costado eh Explotamos esto Perfecto A ver A ver Con cuidadito Bamiro Con cuidadito Vamos destruyendo Explotamos aquí Mira mira Ya me llevo mejor con Zelda eh Ya le voy entendiendo más A ver Por aquí Por aquí no es nada ¿Verdad? No Creo que no A ver Hay que reclamar esta zona Porque a lo mejor Ya si aparece Sock Como lo ha hecho antes Explotamos aquí Perfecto ¿Dónde está Link? Por cierto Link se está haciendo Wey En serio ¿Qué rayos con él? Atacamos Explotamos Perfecto Toca bombas eh Bombitas Ahí está Unas cuantas bombas Que vaya matando Bien 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 Y a ver Oh aquí hay un jefe eh Este es un jefe Y yo lo estoy ignorando Cuidado Atácame Cuidado 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 Hay que romper el escudo ya chicos Explotamos esto Vamos ¿Me atacas? Me atacó Pero Lo esquive Perfecto ¿Qué vas a hacer ahora? Toca hielo eh Toca hielo Atacamos Perfecto 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 Vaya video más largo Está quedando chicos Lo lamento Lo lamento Explotamos esto Y me atacas No todavía no me atacas Ahora si No todavía no eh No te vayas perro No te vayas No te vayas Explotamos esto Ahí está Vamos vamos Explotamos Oh shit ¿Me atacas o no me atacas hijo? ¿Me atacas o no me atacas? No, no me ataca No me ataca Es momento de romper el escudo Y estás muerto Rematamos Vamos Urbosa Tú y yo podemos Uy chicos Ahí está ¿Aparece Sock? ¿No aparece Sock? ¿Es en serio? Y ya reclamé esta zona Que asco me da Sock Que asco me da Entonces ¿Por dónde tenemos que pasar? Por aquí Capaz ¿No? A ver No tengo ni idea Chicos No, por aquí no tiene pinta ¿Verdad? El ataque a todas las tropas Debemos disolver Las fuerzas de Hyrule Oh shit Oh shit Oh Sock apareció Ok, ok, ok Acá está chicos Ya me marca el mapa Ya me marca el mapa Y es por aquí Justo me acabo de regresar de ahí ¿Es en serio? Se viene chicos Espero que no huya de nuevo Y vamos a hacerlo con Zelda Bien Uy, 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 uy Esto va a ser complicado Especial Especial de entrada Para destrozar a todos los enemigos Que podamos Ahí está perfecto Y toca atacar Rápido, rápido, rápido A ver qué tanto me cuesta esto chicos Lo podré hacer Lo podré hacer Eso espero Eso espero ¿Atacas? No, no ataca No ataca Uy, cuidado Cuidado No, no, no No pude esquivarlo ahí Me ataca por detrás Perfecto Lo esquivo Y Inmobilis Toca Inmobilis chicos Vamos rápido, rápido, rápido Rápido Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Explotamos Perfecto Oh shit Un buen de daño, eh Un buen de daño No, no Oh, no Oh, perfecto Eso es todo Waifu Zelda es todo Waifu Es todo Uy, uy, uy Modo diablo Rematamos Oh shit Zelda se ha prendido, eh Zelda se ha prendido Cuando era más que necesario Y aparece Dick y Urbosa Perfecto Uy, uy, uy No, no, no No me ataques así No me ataques así Bombas Rápido Ahí está la bomba Perfecto Necesaria Necesaria A ver si le vamos Protegiendo Perfecto So me la vas a pellizcar A ver Vamos a hacerle un cetro eléctrico Vamos, vamos, vamos Hay que romperle este escudo Explotamos Ahí está Y escudo roto Vamos Rematamos Vamos, Zelda Vamos, Zelda Tiene un montón de vida, eh Tres fases tiene Sog Ahí está Vaya puta Sog Te le hemos metido Explotamos esto Atácame 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 Perfecto Hacemos hielo Y atacamos rápidamente Vamos, vamos, vamos No puedes hacer nada No puedes hacer nada, hijo Toca atacar Vamos, Link Vamos, ataca Explotamos Oh, shit Explotamos otra vez Vas a atacarme Me ataca Perfecto Pero lo esquivo Nada, nada No puedes hacer nada Me alejo de esta zona, eh, chicos No, no, no No pude hacerlo No pude hacerlo La vida que quita Eh, eh Cálmate, perro Perfecto Toca hielo Y atacamos Rápido, rápido Ahí está Lo apendecamos Nah Está hecho Sog, eh Está hecho Sog Aprovechamos Vamos, 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 vamos Y va a ser inmóvil, chicos Pero no me dio tiempo Toca hacer bomba Perfecto Dime que sí Ahí está Ahí está Nada que hacer Nada que hacer Sog Está sacorraladísimo, eh Bien Con ese tajo, Link Y toca hacer Un cetro de fuego Perfecto Rematamos Y está listo Uf Dime que sí, Zelda La waifu suprema Es difícil jugar con una mano, eh Uf No hay nada que hacer Debo retirarme Perfecto Uf Qué sujeto tan más testarudo Espero que por fin Podamos reactivar la torre Oh, shit Mira, este tipo se bugueó Es en serio La torre cheica que faltaba Estamos más cerca de enfrentarnos a Ganon Uy Chicos Fase completada Yo me voy despidiendo de aquí, chicos Porque ha quedado Una película con este video Pero nada Si te ha gustado Puedes dejar tu like Comentar o suscribirte Te me ayudarías mucho Si compartes con tus amigos Pero nada más Nos vemos en un siguiente video Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.